Hola que tal amigos, como están? Bienvenidos a un video más, el día de hoy vamos a manejar este precioso Volvo 9800DD amigos, ahí está, y lo vamos a hacer para esta linea Tufesa, justamente estamos aquí en una estación de servicio y vamos a cruzar la rumorosa, ok amigos? Así que vamos a ir saliendo por acá, vamos a meter reversa y vamos para atrás, ok? Vámonos todo, todo, todo para atrás, vean nada más amigos, que bien se ve, este autobús me gusta mucho porque tiene una animación, vean, se pueden abrir las puertas, vale, las estoy abriendo y las voy a cerrar Vean amigos, que bien se ve el autobús, no? Ok, ahora si salimos, lo echamos todo, todo de reversa y vamos a meter acá la primera, la segunda, la tercera, perfectísimo, vamos a la salida, uy aquí sentido contrario, pero bueno amigos, no pasa nada Listo, por aquí hay que tener cuidado amigos, a la hora de incorporarnos a estos carriles, déjenme asomo hacia ambos lados, ok? Por aquí me da chance este compa, a ver de este lado igual Y ahora si amigos, por aquí lo giramos, vamos viendo esta toma épica del autobús, vean nada más, uff, precioso amigos Yo digo que se merece uno de estos, o uno de estos, no? Por acá vamos a meter la séptima, por aquí voy a bajar una más, giramos todo, séptima, un poquito de falta de motor amigos, escuchen esto Voy a faltar, uy amigos, a ver aquí, ¿saben qué? Voy a hacer algo, algo amigos, que no mucha gente lo hace, que es aventar la lámina Voy a aventar la lámina, porque adelante nadie se quiere mover A ver, a ver amigos, miren, esto se le llama aventar la lámina Ya que si no avientas la lámina, nadie te deja pasar Miren aquí, ahí mero amigos, ahora si nos incorporamos Hacia la autopista, vale, aquí hay que tener cuidado Uy amigos, creo que hay un carril cerrado adelante Vamos acá a la octava Me voy rebasando a todo el mundo Uy cuidado, uy este compa amigos Ay amigos, casi me lo llevo Es que les digo que hay un carril acá cerrado amigos, de este lado Estuve a nada de llevármelo, eh Por acá ponemos la sexta Hay que tener cuidado aquí amigos, en esta zona Aquí vamos para que se cambie de carril Y vamos a llegar amigos, justamente a la caseta Donde está la entrada a la rumorosa Ok, vamos a que veamos aquí al carril No, mejor saben que Están por acá los camiones Entonces vámonos aquí derecho Vámonos aquí todo, todo derechito amigos Y vean, vamos a ver cuánto nos cobran la tarifa 270 amigos, los autobuses Ya vieron ahí, ahí son las tarifas Actualizadas Y vamos a pasar por acá, por esta caseta A ver, vamos a ver Aquí cuánto va a ser amigos 270 Ok, a ver un poquito más para adelante Para que nos marque Un poquito más Oye, creo que no puedo amigos A ver ¿Saben qué amigos? Creo que no tiene como A ver Como que no tiene aquí bien la marca Ok, ahí está Tenía que echarle un poquito más para adelante Si no, no me agarraba Vamos para que nos abran Aunque le di un pequeño vellegue Amigos, no pasa nada Vean nomás que bien Se ve este autobús Amigos Aquí pasando por la caseta Listo Y ahora sí amigos A meter por acá la quinta Vámonos acá la sexta Vean los motociclistas amigos Van a tope Van a todo lo que dan sus motociclistas Por acá ponemos séptima Yo creo que también voy a rebasar Voy a rebasar amigos Vámonos al carril izquierdo Voy a rebasar acá este trailer Uy, empiezan las curvas amigos Bien estas curvas Están buenísimas Vamos a ver la velocidad Aquí hay un tramo más o menos recto Voy aplicando el freno Listo, hay que tener cuidado Cuidado porque venimos en el carril izquierdo Y así aquí hay una zanja Frenamos igual Bien, por aquí se están frenando Uy, creo que hubo un accidente o algo A ver, vamos a ir frenando también amigos Vamos frenando por acá Porque, ah, miren la federal Uy, hubo un accidente, ¿no? La federal y por ahí el vehículo Ok Ok amigos, lo bueno que nos percatamos Desde hace, desde atrás Ok, muy bien ahí Hay que tener cuidado con este compa de la pipa Listo, venimos un poco rápido Eso sí Lo bueno que este camión tiene muy buena estabilidad Amigos, este autobús Es súper estable Listo Y aplicando freno también, eh amigos Aplicando el freno motor en las curvas Antes de entrar en la curva amigos Apliquen freno, ¿vale? Ahí está Bien, lo bueno que se está abriendo acá el trailer De adelante Tenía ya bastante tiempo que no venía para acá amigos Para la rumorosa Y está súper bien, eh Vean Vean amigos Los paisajes que se aprecian por acá amigos Buenísimos, eh Uy, cuidado Amigos, hay que tener cuidado Hay que tener cuidado por acá amigos, ¿vale? Porque como que me salgo demasiado de mi carrel Igual aquí voy a frenar un poquito Vamos ahí suave Vamos a mantener yo creo que esta velocidad Creo que esta velocidad es adecuada Y vean amigos Los paisajes aquí de la rumorosa Chequen esto Es como un gran voladero, eh Hacia abajo Ok Ahí vamos bien Voy a rebasar aquí el compito de Alpura Vamos a rebasar este compadre de Alpura Aprovechando que está despejada la zona Eso, muy bien Ahora de este lado Aplicando los frenos amigos Eso sí, eh Perfecto Igual aquí un poquito más de freno Freno Uy, esta está muy cerrada, eh Esta curva amigos Si está bastante cerrada Ahora por acá Vean esto, vean esto, vean esto, vean esto Uf Amigos, esa curva Y esta también No hombre amigos Hay que bajarle mejor, ¿no? Yo diría que hay que bajarle amigos Porque la verdad es que aquí ya se pone más peligroso Las curvas son aún más cerradas, vean Ok Esta está muy amplia Esta que viene a continuación Sí está muy amplia Bastante, bastante amplia Así que vamos a darle un poquito más de velocidad Frenamos Bajamos Bajamos una más Ok Perfecto Ok Vamos a ir suave amigos Pasan estas curvitas Esta, miren Chequen esta, eh Chequen esta curva Uy, tremenda curva, eh Tremenda curva Aquí en la rumorosa Y está bastante nublado el día, eh Amigos A ver si no llueve Eh Esperemos que no llueva Porque la verdad Sí se ve bien cargado de nubes Ok Bien, por acá hay una zona de descanso De hecho aquí es como un tipo mirador Para ver las montañas Allí a la derecha Se ve bastante bien esta zona, eh Me gusta Bueno, acá ponemos octava Frendo motor Ahora hacia acá Listo, amigos Perfecto Más frenito Ok Voy a poner mis intermitentes Un momento Nada más la estaba calando A ver Ahí está Las voy a quitar ahora sí Uy, cuidado Uy, amigos Casi me iba ahí, eh Y estuve así, amigos De irme Ok Perfecto Bien Creo que vamos a salir un poco del tramo ya De la rumorosa Por aquí adelante De hecho Hay como una Especie de De retén, amigos También hay un área de descanso Un área de servicio Ahorita vamos a pasar justamente por ahí Listo Acá metemos la octava Hacemos una marcha más Y ahora sí, amigos Vamos a la velocidad Porque Ahora sí es un tramo bastante recto Vean Ese es el área de servicio Ese es el área de servicio Amigos Es de este lado A la izquierda Y también de este lado Está un retén Si les gustaría, amigos Que hicieran el video Pero ahora del otro lado O sea Pasando por el retén Y por el área de servicio Este Déjenmelo aquí abajo En los comentarios Díganme si quieren que haga ese video ¿Vale? Ok A ver Entonces aquí tenemos salida, amigos Déjenme cambiar de carril Me voy a cambiar de carril, amigos Ok Perfecto Igual tenemos salida Ahí está Quitamos aquí la direccional Perfectísimo Y Ahora igual Vamos a tomar un pequeño tramo Más De carretera Despejada Por aquí nos tenemos que incorporar Ok Ya ni me asomé, amigos Me fui y así nada más Bien Vamos a ver Vamos a poner a prueba Este autobús Vamos a ver hasta aquí Velocidad Alcanza Vengo sobre los 130 A su mecha, eh A la chaval, amigos Vengo a 140 Vamos, vamos, vamos Vamos a ver, amigos Qué velocidad Creen que alcance este autobús Vengo a 150 Voy a rebasar aquí por la derecha, amigos Nunca se rebasa por la derecha Lo estoy haciendo Porque estamos haciendo una prueba 156 En este momento 160 kilómetros, amigos Estamos haciendo la prueba De ver cuánto levanta este autobús Ok, ok, ok Viene una curva, amigos Viene una curva adelante Viene una curva Cuidado, a ver si no me volteo, eh A ver si no me volteo Vean ahí arriba el indicador, amigos Ahí en la parte roja de arriba Ahí dice cuánto Cuánto levanta Uy, cuidado, 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 cuidado Uy, cuidado, cuidado, amigos Freno, 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 freno Oh, man Freno, 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 freno Ah, la chaval Uy Casi me los llevo Es que estaba viendo ahí arriba, amigos El indicador de la velocidad Y justamente Tenemos aquí una caseta Me los iba a llevar a todos, eh Estuve así, amigos De llevármelos a todos Ya ni alcancé A ver cuánto Levantamos de velocidad Si alguien vio Cuánto fue, amigos Escríbanlo aquí abajito, ¿vale? Porque ya no alcancé A ver, amigos Por ahí díganme Cuánto fue Lo máximo que levanté A ver, fue el motor Eso Uy, aguas Uy, ojo, ojo Ojo, amigos Ojito aquí Porque aquí anda la federal Y andan con todo, eh Ok, vamos a dar vuelta por acá, amigos De hecho, ya estamos súper cerca, amigos Prácticamente hemos llegado Al destino Está acá adelantito, amigos Está muy, muy cerca ya La zona donde nos vamos a quedar Entonces Vamos a darle un poquito de velocidad Aquí este tramo está despejado Así que no hay bronca Perfecto Bien, de ese lado sí está muy nublado, ¿no? De ese lado Y de ese lado está más o menos despejado A ver, giramos por aquí Y vamos a llegar, amigos A esta hora de servicio Espero que haya algún noxo o algo Y para que ahí nos quedemos Un ratito, ¿no? A descansar, amigos Todo ese arroyo Creo que por aquí está el noxo, amigos Aquí los vamos a dejar Vamos a ir aplicando el freno Y nos vamos a poner Justamente a un lado De estos traileros, amigos Bien, vamos por acá De hecho, aquí vienen hamburguesas, ¿eh? Así que vamos a meternos Aquí a este lado Justamente en este cajón De estacionamiento Bien, ahí quedó perfecto Creo yo Quedó perfecto el bus, amigos Voy a abrir las puertas Para que desciendan, ¿vale? Vamos a abrir aquí las puertecitas Para que bajen del autobús A ver, ahí está Listo Y pues nada, amigos Recuerden que si les gustó este video Pueden dejar uno de estos Uno de estos Pásenselo a un amigo Que también le gustan Los camiones o los autobuses Y ahí estamos, amigos Cuídense muchísimo Nos vemos en la próxima, amigos Adiós 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 Adiós